¿Por qué lloras, mi amor? No sufres más, donde veré, eres la mariposa que vuelve hacia la mar, cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo Un mariposa y una mariposa que será la gente desde el mar No importa la paz, no importa jamás No importa la paz, no importa jamás No importa la paz, no importa jamás En el segundo Ay, 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 ay Y yo esperanza Y yo voy a mi corazón Siempre estaré Y yo voy a mi corazón 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 No importa los pasos No importa jamás Y yo voy a mi corazón 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 Gracias por ver el video